This is an MP13 production Calla, calla, salgo lo mejor de mi porque no importa nada He venido con mi manín y no hay nada más que decir por mi ojo de morir mañana Calla, calla, salgo lo mejor de mi porque no importa nada He venido con mi manín y no hay nada más que decir por mi ojo de morir mañana Sé que se reirán de mi hasta el día que puedan vacilar de conocerme Cuando no puedan tocarme y les digan que se me subió, que ahora soy diferente Y aún así saber que soy el mejor a mí no me llena, solo sonrío por dentro, soy muy feliz en mi pena No me gusta el alcohol, solo está el gorracho aquí fuera Nena, sabré que me lo gané cuando te pierda Yo no estoy chalao, solo voy colocado de merca De lao, los he calao, me he quitao la venda No me han chuleao, solo han hechao la indirecta Sacando mucho el pecho que me han agachado de cerca Yo no estoy chalao, solo voy colocado de merca De lao, los he calao, me he quitao la venda No me han chuleao, solo han hechao la indirecta Sacando mucho el pecho que me han agachado de cerca Calla, calla, saco lo mejor de mí porque no importa nada He venido con mi manín y no hay nada más que decir por mi ojo de morir mañana Calla, calla, saco lo mejor de mí porque no importa nada He venido con mi manín y no hay nada más que decir por mi ojo de morir mañana Me convertí en un genio, hallando lo que vi, escuchando mi silencio Humilde y sin talento, yendo por delante de los que dicen tenerlo No me sobra el tiempo, me río en tu cara de tus cuentos del camello No me costó hacerlo, la sangre del chivato brilla más en el suelo Nunca me arrepentí, no me cuesta dormir Ahora miro por mí, ya no necesito que me besen pa' reír Me enamoré de la locura que quisieron corregir No la esquivé, me gusta más así Me ayudo a fingir que estoy disfrutando un mundo que no pedí Yo no estoy chalao, solo voy colocado de merca De lao, lo sé calao, me he quitao la venda No me han chuleao, solo han hecho una indirecta Sacando mucho el pecho que me han agachado de cerca Yo no estoy chalao, solo voy colocado de merca De lao, lo sé calao, me he quitao la venda No me han chuleao, solo han hecho una indirecta Sacando mucho el pecho que me han agachado de cerca Me gusta más así No me cuesta dormir Calla, calla, saco lo mejor de mí porque no importa nada He venido con mis manín y no hay nada más que decir por mí os podéis morir mañana Calla, calla, saco lo mejor de mí porque no importa nada He venido con mis manín y no hay nada más que decir por mí os podéis morir mañana ¡Suscríbete al canal!